Nosotros como institución hacemos una ampliación de todos estos exámenes porque nos interesa la integridad del deportista que va a participar con nosotros no solamente en el primer equipo sino también en el equipo de reserva. Esta manifestación del médico de Sporting Cristal asegura realizaron todas las pruebas. Sin embargo, contradice la necropsia realizada al cuerpo de Clavijo, la cual señala que el agente sería una patología cardíaca y esta habría terminado con la vira del joven. Los expertos afirman que existen más pruebas que certifican anomalías, la resonancia cardíaca y el test de esfuerzo. Si nosotros implementamos obligatoriamente un test de esfuerzo a todos los deportistas, pues disminuiríamos mucho más la posibilidad de esas muertes súbitas. Las autoridades deberán seguir investigando para encontrar responsabilidades, pero la desaparición de Yair tiene otra variante. Para Sporting Cristal, la presencia del desfibrilador era importante y nunca estuvo disponible. Desde el inicio nosotros pedimos ayuda con un desfibrilador que no se dio en ningún momento. No sabemos si estaba o no en el estadio el aparato necesitado. Así dejó Constancia su gerente deportivo en Urcos, con la ambulancia que socorrió al jugador. Lo que sería bueno es que no hay un desfibrilador en la ambulancia, eso quiero que lo pongan. Pero lo sorprendente es que la ambulancia de la policía sí contaba con el resucitador, que inexplicablemente no lo utilizaron. Nuestra ambulancia está bien equipada, usted puede constatar. Aquí está. El comisario del partido ratificó el hecho. No, pero el de la policía sí tenía. Cuando viene una ambulancia y traen los equipos de resucitación, tienen que desfibrilarlo al paciente. No es posible que alguien diga mejor no utilizarlo.